Me encuentro en la sala de abordaje número 3, en donde hace pocos minutos se registraron unas penosas filtraciones en la cubierta que, hay que decir, aún no se le ha recibido al constructor del aeropuerto. Lo que acaba de suceder es inaceptable y reiterativo. Yo pido excusas a todos los viajeros. Para no entrar en detalles del procedimiento que hemos seguido y de lo que ya se ha informado a toda la opinión pública, quiero resaltar que está citada para las 2 de la tarde de mañana 3 de agosto audiencia de incumplimiento por estos eventos. Mañana, finalizando la tarde, les informaré sobre los resultados.